en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le vamos a darle la gloria al Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre nos vamos a poner de pie y como buen chiveto que somos vamos a comenzar cantando nuestro himno nacional así que vamos a hacer lo que vamos por aquí es un ser yo asunado por aquí es un ser yo asunado por aquí es un ser yo asunado y como buen chico es un ser yo asunado es la gloria feliz que te dé la esposa es la gran gran montaña que te dio por la verdad de ese Señor que te dio por la verdad de ese Señor que te dio por la verdad de que te dio por el buen chico y no te dio por la verdad de que te dio por el buen chico y no te dio por el amor ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.